¿Qué es lo que se llama Limagrain? Limagrain es una cooperativa francesa de productores asociados que busca, en base a una fuerte inversión e investigación y desarrollo, ser líderes en la producción de semillas. Tienen comercialización en 56 países y son líderes en la producción de girasol y de trigo en Europa y de maíz en los Estados Unidos. Recientemente acaban de adquirir en nuestro país la empresa Surcem y fue justamente en el marco de ese anuncio en Pergamino donde directivos de la empresa nos presentan la estrategia y sobre todo la planificación para crecer en Argentina y Latinoamérica. El grupo Limagrain es el cuarto semillero a nivel mundial. Tiene una facturación de 2.500 millones de euros anuales y está presente en 56 países con 10.000 empleados en todo el mundo. Desde Pergamino, Laurent Bildorf, CEO de Limagrain para América Latina, presenta la empresa y la estrategia de la compra de Surcem. Limagrain es la cuarta compañía de semillas del mundo. Estamos en todo el mundo, en cada continente. En términos de investigación, invertimos más o menos un 15% de nuestras ganancias, lo que es una gran apuesta actualmente. Normalmente es menos que esto. Estamos haciendo mucho más que otras compañías en el mundo para crecer. Para nosotros, los cultivos más importantes son el maíz y el trigo. Gracias a la investigación, el desarrollo y la inversión que hacemos en ello, actualmente tenemos dos maneras de mejorar. La primera, que es la más común, es el cruzamiento a campo, y la segunda es con biotecnología. Estamos apostando en la biotecnología. Tenemos dos compañías, Biogema y Genetive. Gracias a estos dos sistemas y herramientas, estamos realmente entusiasmados en términos de capacidad para traer al mercado nuevas variedades que ayudarán al agricultor en Argentina. Entre estas dos herramientas, biotecnología y germoplasma, que es lo más importante en cualquier parte del mundo, el germoplasma. Gracias al germoplasma y gracias a la actividad normal de mejoramiento, creemos que traemos lo más importante, mayor rinde. Nosotros decimos que tenemos un gran valor para el campo. Esto es muy claro para nosotros. Limagrain es una compañía francesa de más o menos 2.000 agricultores en el centro de Francia que se convirtieron en un grupo, fundamentalmente un grupo semillero. Nuestro trabajo principal es la investigación con el fin de mejorar las variedades que ofrecemos para los agricultores en todo el mundo. ¿Por qué compramos Surcem? Porque Surcem está dentro de nuestra estrategia de estar presentes en los mercados de cultivos extensivos más importantes como es Argentina. Tenemos la capacidad con Surcem de mejorar nuestra base genética con genética de Surcem, con el fin de lograr nuevas variedades que vamos a ofrecer a los agricultores argentinos. Manuel, en plena cosecha exitosa de maíz se cierra la compra e integración de Surcem por parte de Limagrain. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento que potencian esta adquisición? Estamos terminando, como bien decía, un excelente año de maíz. Bien, internamente también fue un trabajo muy grande que hicimos durante todo el 2018, que concluyó en diciembre del 2018 con la compra que realizó el grupo Limagrain a Surcem. Y en esta etapa hemos trabajado mucho en el verano en la integración de los equipos y demás. Y básicamente para nosotros lo que sucedió fue una excelente noticia, porque es como que todo lo que veníamos haciendo se potencia bajo el paraguas del cuarto semillero del mundo. Entonces es una excelente novedad, como que los techos se nos elevaron y estará en nosotros explotarlo hasta donde más podamos. Limagrain es una compañía global que está en 56 países de todo el mundo, tiene 71 planes de mejoramiento a nivel global, tiene una pata de investigación fuertísima, con una altísima interacción entre los diferentes planes de mejoramiento en el mundo. O sea que eso lo tienen súper aceitado. Y también este ejercicio de ir adquiriendo compañías, también lo tenían muy aceitado porque lo han hecho en otros países, ¿no es cierto? Entonces, lo que es investigación, casi que sin problema se junta con lo nuestro, sería sumar nuestro programa de mejoramiento y que sea el número 71, cuando ellos tenían 70. Y el resto de las cosas también han sido dos empresas que se complementan en la Argentina, Surcen, junto con Limagrain, se complementan de una manera excelente. Para el grupo Limagrain, con su marca de semillas CLG, sus principales cultivos en la Argentina son el maíz, el girasol y el trigo. A esto le vamos a estar sumando con la paleta de Surcen la soja. ¿Qué se te abre su ponte en maíz? Bueno, en maíz es muy interesante ver cómo nuestro programa de madurez era hacia ciclos bien completos y largos, y el programa de ellos de ciclos intermedios cortos. El acceso a la biotecnología que nos da el cuarto semillero del mundo es con una velocidad altamente superadora, la que podíamos tener con Surcen. O sea que ya en breve, ya para este año, vamos a poder empezar a contar con biotecnología Vipter, allá en materiales de maíz, que es súper interesante. Por ese lado, en lo que es trigo, bueno, se nos abre un panorama también monstruosamente grande. Limagrain es semillero número uno, número dos, en lo que es Europa, en lo cultivo de cereales. Así que todos los años el programa de mejoramiento local que tiene Limagrain saca alrededor de 60 variedades, más o menos, como para poder ahí servirte y ver qué podés tomar. O sea que desde ese punto también encontramos que tenemos un nuevo aire en todo lo que es el cultivo de trigo, porque vamos a tener muchas cosas nuevas. La paleta de girasol de Limagrain es excelente. Entonces ahí también para nosotros, si bueno, se va a acollarar, por decirlo de alguna manera, nuestra paleta de girasol de una manera muy buena, porque nuestra paleta era más rústica y defensiva, y entramos con una paleta un poco más de potencial de rendimiento, con otras tecnologías y demás cuestiones. Y en el mercado de la soja, bueno, también al grupo Limagrain le interesa mucho en Argentina todo lo que es la soja, un país que se siembran 20, 22 millones de hectáreas de soja, bueno, potenciar todo lo que veníamos haciendo. Colomar repasa el paquete tecnológico de maíz y la estrategia comercial para una campaña que se propone con mayor demanda. La performance de los maíces en este año, dentro de nuestra paleta, que es una paleta que venimos trabajando en los últimos años, en lo que es potencial y estabilidad, está siendo muy, muy buena. O sea, eso nos da augurio a que volveremos a tener una buena campaña. La memoria del corto plazo nos va a dejar con muy buenos rindes de maíz, altísimo potencial de rendimiento. Anteriormente habíamos tenido charla y conversamos sobre qué buen año para explorar rendimientos de determinados lotes y cuestiones. O sea que, desde el punto de vista productivo, en lo que es maíz, quedamos parados de una manera excelente. Y con altísimas expectativas de lo que se puede llegar a venir. Ahora nos estamos integrando las dos compañías bien y con un futuro muy, muy promisorio. El grupo Limagrain es líder en Europa en cultivos invernales como el trigo. ¿Cómo con su red comercial buscarán crecer en el porfolio y sobre todo agregando calidad? Nosotros tenemos variedades Arlac, que es una variedad de grupo intermedio, de calidad grupo 1. Eso ya es una de las primeras potenciaciones que estamos teniendo. O sea, con nuestra red de multiplicadores y nuestra red de distribuidores, atacar el mercado de una manera mucho más agresiva de lo que lo venía haciendo anteriormente LG por el acceso que tenía Sursen al mercado. Bien que otra potenciación que genera esta sinergia de compañías. El año pasado fue bueno productivamente para el trigo, está siendo bueno para el maíz, va a ser bueno para la soja. Estará un poco el juego también, habrá que ver cómo nos corta al medio todo el tema de eleccionar y demás cuestiones, que hay gente que los puede retrasar un poco más, un poco menos. Pero yo vi un escenario de trigo nuevamente positivo como el año pasado. Habrá que ver cuánto exploramos, si exploramos 7 millones de hectáreas, 6 y medio, 7 y medio. Pero va a ser bueno, la fina va a ser buena. Para Loren Bildorf, la gran inversión de Lima Grain en investigación, mejoramiento y selección de germoplasma elite son fundamentales para el crecimiento del mercado de maíz en las próximas campañas. Nuestras perspectivas para Lima Grain es ser fuertes en Latinoamérica. Tenemos dos objetivos en Latinoamérica. El primero es crecer en Argentina y nuestro objetivo en mediano plazo es tener un 10% de participación del mercado de maíz. Y será lo mismo en Brasil. ¿Por qué? Porque Argentina es cuarto en el mundo en términos de maíz y Brasil es el tercero. Entonces, para nosotros es muy importante la estrategia de estar aquí y tener entre 7% y 10% en el mediano plazo en Latinoamérica. Es por eso que estamos aquí. Invertimos en investigación. Es por eso que invertimos también en adquisiciones. Esas son nuestras metas. Para dar una idea, de 5 a 6 millones de bolsas de semillas vendidas en el mercado argentino, Sursen vende más o menos 200 a 250 mil bolsas. Tenemos la posibilidad de crecer bastante porque tenemos una base genética de maíz templado con el respaldo histórico del grupo Lima Grain. Vamos a aprovechar la red comercial para aumentar nuestra presencia sobre este mercado a través de nuestra nueva red comercial de Sursen. Ayer tuvimos el lanzamiento de campaña con nuestra red de distribuidores y uno de los conceptos que yo les quería transmitir es el hecho de decir bueno, a ver, en este mercado que está en fusiones permanentes de grandes jugadores, lo que nos permite a nosotros tener de ahora en más a LG o a Lima Grain en la espalda es decir, bueno, el partido lo voy a jugar siempre, ¿no? O sea, es así. Estamos en un jugador global que vamos a estar siempre jugando el partido de la manera que una empresa como Lima Grain con su marca de semillas LG lo quiera jugar. Hay algo que siempre nos remarcan día a día desde que nos adquirieron es que son una empresa de productores agropecuarios para productores agropecuarios y solo producimos semillas. O sea, entonces toda la pirámide está enfocada en una sola cuestión entonces todos muy alineados para eso. Entonces las expectativas son altísimas. En el corto plazo ya podés estar transmitiendo eso de que en un mercado muy fusionado pasamos a tener una espalda altamente superior a la que teníamos hasta hace 4 o 5 meses atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!